¡Hey fam! Tienen que unirse a Techo Sin Más, van a estar en diciembre Best of Success en Florida, van a tener una conferencia con Latinos en Roofing, con Amparo, tienen que seguirlos y tienen que unirse a estas comunidades, no va a haber otra manera de que ustedes crezcan su compañía si no se unen estos grupos. Y Techo Sin Más y Roofing Contractor no puede ser una excepción fam, nos vemos pronto. Bye bye. ¡Techo Sin Más! ¡Techo Sin Más! ¡Techo Sin Más! ¡Techo Sin Más!